La energía solar fotovoltaica permite por medio de paneles solares transformar la luz del sol en corriente eléctrica y la Argentina tiene un gran potencial para el desarrollo de estas energías limpias, sobre todo en las regiones andinas como Mendoza. Por eso hoy te mostramos lo que está realizando la bodega Familia Sechin, pioneros en la elaboración de vinos orgánicos y naturales, que instaló paneles solares en sus techos. Pablo José Pérez, titular de Solar Mendoza, nos explica por qué la optimización de las tecnologías solares son muy eficientes para la actividad bodeguera, ya que se consiguen grandes ahorros y se potencia la sustentabilidad. En Pasión por el Vino realizamos una alianza estratégica con Green Solutions, la primera certificadora de huella de carbono y huella de agua de la Argentina. Por eso apoyamos fervientemente todo lo relacionado a la sustentabilidad medioambiental. Bueno, yo soy el ingeniero Pablo José Pérez, de la firma Solar Mendoza. Hace un tiempo hicimos una obra grande acá en la bodega Sechin, para que todo lo que sea cámaras, bombas y todo lo que es trifásico se pueda alimentar con el sol. Hicimos alrededor de 5 kilovatios de energía, con alrededor de 12 paneles grandes de 560 vatios, 550 vatios. Así que bueno, de esa forma la bodega puede bajar costos. La bodega cuenta hoy con alrededor de 5 kilovatios en paneles, eso sería básicamente 5 kilovatios hora, 5000 vatios hora, lo que sería quizás unos 4 o 5 motores funcionando a la vez. Para que se tenga buena idea de la inversión, todo lo que es energía solar se tiene que pagar al menos como mucho en 5 o 6 años. O sea, si yo invierto 5 millones de pesos, tengo que esperar alrededor de 5 años para tapar esa producción y poder seguir ahorrando. Los paneles duran alrededor de 40 años, los que no da 35 años reintegro, lo que es una buena opción, digamos, en bajo costo para alimentar estas cargas. Para más o menos entender esta obra, son alrededor de 12 paneles de 600 vatios, 550, lo que sería un ahorro generalmente entre 100 kilovatios al mes por panel. ¿Qué es 100 kilovatios para la gente? 2000 pesos de energía. El panel genera energía continua, lo que es energía como si fuera la del auto, energía continua. Eso baja adentro de una caja, que sería una computadora solar. Esa computadora la transmuta y la pasa a 220 volt, que es energía de casa o energía de industria. Puede ser 220, puede ser 380, según lo que uno alcance con lo que necesita realmente. Lo importante acá, saber lo que es la forma energética en que trabaja los paneles solares, es que si yo no ocupo la energía, alguien la va a ocupar. Entonces, si la bodega no está ocupando energía en ese momento, la va a ocupar la administración, la va a ocupar el restaurante, la va a ocupar la gente de las casas, de la parte, digamos, de turismo o de la bodega, la va a ocupar cualquiera. Lo importante es que se ocupe antes de que salga al medio. Bueno, la bodega básicamente trabaja con energía muy presionada a una vivienda. En este caso es 380, pero una vivienda tiene 220 volt, que es monofásica. Tranquilamente se puede ocupar, son sistemas un poco más chicos, más económicos y se pueden trabajar en una casa común de domótica clásica, una casa de vivienda. Con el transcurso de los años, los paneles fueron entrando a la humanidad, digamos, de forma de necesidad. Entonces, eso ha hecho que los paneles sean cada vez más baratos. Hoy realmente son más económicos que hace 5 años atrás poner energía solar en la casa. Hoy, con una inversión de 1,5 o 2 millones de pesos, ya podemos empezar a ahorrar energía en la casa, que es accesible porque no deja de ser 2.000 dólares y te ahorra bastante, o sea, significa bastante en las facturas. Lo que hace que en 5 o 6 años ustedes paguen la inversión y duren 35 años más la amortización. También se le puede poner termotanques solares, por ejemplo, en el uso de agua caliente, lo que es agua caliente sanitaria. También podemos usar agua caliente en la industria, no sé, conserva de tomate, cosas que necesitamos a una determinada temperatura. Se puede poner califones solares que hoy al cambio de hoy estarían 500 dólares, un calefón solar compitiendo con el mismo calefón de uso eléctrico o de uso de gas. Entonces, ya no hay esa diferencia entre lo solar y lo, digamos, lo estándar. Eso hace que se baje mucho el costo, digamos, de gas. En la industria vitigonícola se ocupa mucha agua y generalmente es de pozo, de uso de pozo. Todo lo que es bombeo de pozo a profundidad se puede ocupar tranquilamente con energía solar. De hecho, los pozos que tenemos nosotros, por ejemplo, en la producción de uva son de 240.000 litros, 120.000 litros en adelante, digamos, se le puede poner sistemas trifásicos de uso solar que abaratan la factura de una forma muy real, digamos. La historia de Solar Mendoza básicamente comienza cuando yo estoy en México, terminando en ingeniería, conozco a mi socio, que es Mauro Cuñetti, que también es ingeniero, formaba una banda musical, nada que ver con el tema. Y yo tocaba, en ese momento tocaba la guitarra y el bajo y el chelo. O sea, no teníamos un mango, no nos dejaban pasar un mango a México, entonces deberíamos que tocar en bares para hacernos una moneda, básicamente. En México no están dadas quizá las condiciones estructurales como en Mendoza. Mendoza el gas lo tiene el 50% de la población, básicamente. Allá es muy difícil que todos tengan gas, entonces los califones solar y los paneles eran moneda corriente. Esa idea al venir acá a Mendoza la trajimos, digamos, y empezamos con todo este emprendimiento. Nosotros como empresa, básicamente lo que nosotros queremos es primero sacar la estigmatización de que unos sistemas solar son caros. Eso se ha creado y la gente no accede porque piensa que es caro y realmente no es caro. Estamos hablando de precios relativamente bajos con lo que te aportan en un futuro. Ustedes piensan que esto dura 40 años arriba del techo y 40 años se abaratan las cosas. El aporte que nosotros desde la empresa hacemos es prácticamente ayudar a que la gente no solamente disminuya y le ofrezca un respiro al planeta, sino también para que empiece a meterse con energía solar y que empiece a bajar sus propios costos. Mi pasión por el vino, básicamente desde que soy chico, mi viejo trabajaba en venta de maquinaria agrícola y me hizo conocer miles de bodegas. Mi pasión por el vino realmente es que la energía solar puede abastecer todo lo que es una vid, desde la cosecha hasta la producción de vino y eso es espectacular porque el vino que estoy tomando ahora de alguna forma se molió con energía solar. Entonces hasta sabe diferente. Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huellas de carbono. Huellas del agua. Green Solutions. Llegamos al final de nuestro programa. Por eso, para apreciando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino.